Gracias. 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 Y que en el día de hoy, pues, damos inicio inmediatamente a la audiencia denominada Garantías de No Repetición en el Acuerdo de Paz en Colombia. Le damos la palabra a los peticionarios. Gracias. 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 a los cuales nos referiremos posteriormente como desmonte del paramilitarismo y garantías para la defensa de los derechos humanos. Respecto de las reformas del sistema de seguridad y defensa, no son unas medidas ajenas o extrañas a los procesos de paz. De hecho, muchísimos procesos de paz han incorporado definiciones respecto a temas como la reestructuración de las Fuerzas Armadas, el tamaño de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas en una democracia, que son aspectos que creemos que todavía no han sido desarrollados de manera suficiente en Colombia. En casos de operaciones de paz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en casos como Burundi, Chad, Mali, Uganda y Angola, se han incorporado medidas específicas relativas a garantías de no repetición y reforma a las Fuerzas Armadas y en procesos de paz como el de El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Nepal y Sri Lanka, también se han adoptado esta serie de medidas. Quisiéramos referirnos a cinco tipos de medidas que creemos deben ser objeto de discusión. La primera, la reducción de las Fuerzas Armadas, una discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia. De acuerdo con cifras estimativas, más o menos el 20% del presupuesto nacional se dedica al sistema de seguridad y defensa. Son recursos que podrían, en parte, reorientarse a la garantía de la paz territorial y a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Temas como la adecuación de la jurisdicción penal militar a los estándares internacionales, la eliminación del servicio militar obligatorio y su transformación por un servicio social para la paz, son medidas que hemos planteado al gobierno colombiano, al Estado en su conjunto y que no han sido consideradas e invitamos a que se dé un debate al respecto. En segundo lugar, ya nos hemos referido en otros periodos de sesiones a la garantía de los derechos a la participación, protesta y movilización social. Y allí, un tema importante resulta el de la pregunta por cuál es el papel de la Policía Nacional en un escenario posacuerdo. La consolidación de un órgano civilista que dependa de un ministerio civil y no del Ministerio de Defensa, que tenga una orientación a la seguridad ciudadana y la convivencia en un enfoque militarista, son algunas de las reformas que creemos deben plantearse. Al mismo tiempo, garantizar compromisos que el Estado colombiano ha hecho con la cumbre agraria y con la mesa de garantías relativos a un protocolo de comportamiento de la fuerza policial en manifestaciones sociales y también exigencia histórica de las organizaciones de derechos humanos, como el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios ESMAT. En tercer lugar, consideramos que debe implementarse una política de archivos que atienda las recomendaciones internacionales relativa a la depuración, desclasificación de archivos en los cuales se incluyen ilegítimamente defensores y defensoras de derechos humanos, pero también una política de preservación de archivos que se oriente hacia la verdad, hacia la memoria y que pueda contribuir a la labor de órganos recién creados, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En cuarto lugar, consideramos que un principio importante, incluido en los principios de Joanet, es la depuración del sistema de la función pública. Para ello, medidas como un sistema más juicioso, riguroso de acceso a la función pública, evaluación periódica y depuración de la función pública resulta importante para prevenir futuras violaciones a derechos humanos. Excluir de la función pública a personas comprometidas con violación de derechos humanos, paramilitarismo y corrupción resulta ser una medida fundamental como garantías de no repetición. Y finalmente, y en relación con el siguiente tema que vamos a trabajar, consideramos importante insistir, como se hizo en la anterior audiencia, en la importancia de revisar la doctrina de seguridad del Estado, una doctrina basada en la seguridad nacional, basada en una concepción, según la cual integrantes del movimiento social somos enemigo interno. Esa es una doctrina que debe removerse para que defensores y defensoras de derechos humanos podamos contar con plenas garantías para el desarrollo de nuestra labor. Se doy la palabra a mi colega Franklin Castañeda. Muy buenos días. Saludamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su intermedio a la delegación del Estado. Quisiera hablar de tres temas. El primero de ellos es la continuidad del paramilitarismo en Colombia y el negacionismo que está acompañando esa situación. El gobierno colombiano en distintas ocasiones e incluso en esta misma sala ha negado de manera sistemática la existencia de grupos paramilitares. El negacionismo de la existencia de estos grupos se justifica en un solo discurso, básicamente en que el gobierno no desea concederles un estatus político a estos grupos. Sin embargo, al respecto cabe señalar que la Corte Constitucional colombiana y la Corte Suprema de Justicia en distintas ocasiones han ya cerrado este debate. Los grupos paramilitares en Colombia no tienen estatus político. Los grupos paramilitares nunca se han enfrentado al Estado colombiano y en consecuencia no pueden ser considerados ni grupos rebeldes ni grupos sediciosos. Como muestra de ello lo podemos encontrar en distintas sentencias. Por ejemplo, las sentencias que avalaron la existencia de la ley de justicia y paz y otra serie de existencias de casación de la Corte Suprema de Justicia. Pese a esto, el gobierno colombiano mantiene un discurso que a nuestro juicio es falaz. A nuestro juicio lo que se esconde detrás de este discurso de negar la existencia del paramilitarismo es básicamente custodiar que no se pueda reconocer que existen élites políticas, económicas y también funcionarios del Estado, principalmente ligados a la fuerza pública, que se encuentran en un ejercicio amplio de colaboración o tolerancia a estos grupos. Lastimosamente, la existencia de grupos paramilitares en Colombia nos está costando la paz y nos está costando la vida. Ahora bien, ¿por qué es importante reconocer la existencia de los grupos paramilitares? Básicamente por dos cosas. La primera de ellas es porque una sociedad en una democracia tiene el pleno derecho a conocer su historia, tiene el pleno derecho a conocer su realidad y tiene el pleno derecho a saber lo que está ocurriendo para poder impulsar cambios y tomar decisiones sobre su presente y lo futuro. Y la segunda de ellas es porque es imposible que se puedan tomar medidas acertadas para combatir un fenómeno si se pretende desconocer o no se pretende estudiar lo suficiente de manera que se permita conocer su funcionamiento. No podemos ser eficaces en la lucha por el desmonte al paramilitarismo en Colombia si el Estado continúa sistemáticamente negando que éste existe y que sus tentáculos llegan a tocar muchísimas de las instituciones de carácter local, regional y algunas de ellas de carácter nacional. Dos. Mientras esto ocurre, los grupos paramilitares en Colombia avanzan y su avance parece no poder detenerse. En el año anterior se presentaron acciones de grupos que podemos juzgar paramilitares en 344 de los 1.102 municipios que tiene el país. Muchas de estas acciones fueron violentas y arrebataron la vida de decenas de defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo anunció hace muy poco de que en los últimos 14 meses 120 defensores de derechos humanos y líderes sociales habían sido asesinados en Colombia. Esta es quizás la cara más triste de los grupos paramilitares. Sin embargo, cabe también mencionar que muchos de estos grupos se encuentran detrás de la persecución a quienes impulsan la restitución de tierras, de quienes impulsan el cuidado del medio ambiente, de quienes disputan con empresas multinacionales y algunas nacionales los territorios para poder ejercer su proyecto de vida. Y sobre todo, cabe señalar que estos grupos son culpables de buena parte de la violencia que se ejerce contra el conjunto de la población colombiana y de la corrupción que carcome a buena parte del establecimiento colombiano. Muchos de estos grupos tienen un comportamiento mafioso que ayuda a que determinadas castas políticas puedan acceder al poder y en el ejercicio de ese poder desviar recursos de la nación para el funcionamiento de estos grupos y el enriquecimiento de particulares. Por supuesto, querer ocultar esta realidad va a evitar claramente que se puedan tomar medidas. Una muestra fehaciente del ocultamiento de esta realidad, o mejor, de la falta de interés para tomar medidas, se presentó la semana anterior en la aprobación en el Congreso de la Jurisdicción Especial para la Paz, jurisdicción contenida en los acuerdos, y donde un delegado de uno de los partidos que mayor número de personas tuvo vinculadas por la Corte Suprema a la parapolítica, es decir, políticos, amigos de los paramilitares, incluyó una proposición en esta ley que fue avalada por el gobierno colombiano y que limita la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz pueda investigar y sancionar a las personas que financien a los grupos paramilitares. Este tipo de acciones, por supuesto, sólo son posibles cuando un Estado no reconoce el paramilitarismo como problema. Es algo extraño porque en los diálogos de La Habana, en el Acuerdo 3.4, el Estado colombiano firmó y el Congreso de la República ratificó una serie de medidas para combatir el fenómeno del paramilitarismo. Lastimosamente, casi todas estas medidas hoy se encuentran en la total inaplicación y me permito rápidamente mencionar cinco de ellas. Primero, la puesta en marcha de un grupo élite de la policía que se dedique única y exclusivamente a la persecución a estos grupos. Segundo, la puesta en marcha de una unidad especial de investigación de la Fiscalía, que no es la que la doctora María Paulina ha mencionado, es la que debe ser creada constitucionalmente en los acuerdos y que debe tener un nivel de autonomía que sea capaz de investigar con poder preferente buena parte de las cosas que la Fiscalía no ha investigado. Por ejemplo, más de 280 empresas que fueron mencionadas en el proceso de justicia y paz como financiadores del paramilitarismo y sobre las cuales no hay investigación alguna. Por ejemplo, más de 15 mil personas que fueron mencionadas en el proceso de justicia y paz a las cuales se les abrió una investigación o se les debió abrir una investigación y sobre el tema no hay respuesta alguna. De igual forma, se debe reformar el sistema de alertas tempranas de la Defensoría para que se pueda ejercer un ejercicio de análisis sobre el posicionamiento de los grupos paramilitares en las zonas. Y finalmente, el gobierno colombiano debería impulsar un pacto político para que buscar que las organizaciones sociales y políticas renunciaran al ejercicio de la violencia en la política. Ninguna de estas medidas ha sido tomadas hasta el momento, a pesar de que el Acuerdo 3.4 de La Habana rompía aquel principio de que nada estaba acordado hasta que todo esté acordado y, en consecuencia, es un acuerdo que está vigente desde agosto del año anterior. Finalmente, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la cual hago parte en Colombia, debería responder al país lo más pronto posible por un plan de desmantelamiento de estas organizaciones. Necesitamos, en consecuencia, primero, que se reconozca el problema y, segundo, la voluntad del Estado para avanzar en un plan de trabajo que ya está concertado, que ya está escrito y que nos ayudaría muchísimo a superar esta situación. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, y por su intermedio a la delegación del gobierno. Mi nombre es Danilo Rueda, soy defensor de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz. Que la paz no nos cueste la vida ha sido como un lema de las organizaciones de víctimas y derechos humanos, particularmente de comunidades rurales que están indagando, investigando, esclareciendo la forma nueva de operar de los paramilitares, pero adicionalmente que están protegiendo los territorios y los territorios con su ambiente, un ambiente sano. Hay distintas denominaciones que hoy existen para hablar de los paramilitares. Unas son las oficiales, otras son las, como las nombramos nosotros. Se denominan a ellas mismas autodefensas gaitanistas de Colombia, Rastrojos, Águilas Negras, y coinciden todos con dinámicas y formas de operación similar en distintas regiones del país. Lo que es claro es que en ninguna región del país estas estructuras podrían operar sin la complicidad, la comisión por omisión, la tolerancia de sectores de la fuerza pública, hablamos de militares, policía, sectores políticos y actores privados, empresariales, legales e ilegales. Voy a referir rápidamente a dos situaciones, una que está ocurriendo en el departamento del Chocó. Hace dos días los obispos de la región manifestaron lo siguiente en declaraciones a prensa y en una carta pastoral. No es posible pensar que pasen hombres armados en frente de un batallón fluvial sin que haya ninguna acción, sin que se percaten de su presencia. Otro obispo afirmó adicionalmente que es indudable que hay ejercicios de paramilitarismo con la tolerancia de la fuerza pública. Adicionalmente, en el caso del Chocó, en el Bajo Atrato, se han proferido por parte de la Defensoría del Pueblo 29 informes. De estos 29 informes, seis alertas tempranas. Y de estas seis alertas, ninguna se logró efectuar en términos de concreción para la protección de los derechos de la población. De esta manera, desde el 2015 hasta el 2017, seis poblados están tomados por estructuras armadas ilegales. Estas operaciones de control social de la población ocurren con presencia armada, de camuflado, armas largas. Estos hombres con armas largas circulan o pasan por lugares donde hay presencia militar, donde hay controles estrictos sobre la población. Más curiosamente, o se mueven o omiten intervenir cuando pasan estos grupos armados. Dos, hay reclutamiento de pobladores de zonas marginales urbanas cercanas a estos sectores rurales. Tres, hay reclutamiento de niñas, niños y jóvenes en estas operaciones armadas. Hay amenazas, hay asesinatos, hay control sobre comunicaciones. Y adicionalmente, el control que tienen sobre estas áreas les permite ser proveedores de cosas básicas como kit de educación, entregan útiles escolares, pagan la construcción de escuelas, escuelas. Adicionalmente, promueven la salud comunitaria. Y adicionalmente, vinculan a personas de estas comunidades a apuestas productivas, unas legales, otras ilegales. Y son el camino de iniciación de las apuestas productivas. Lo grave de toda esta situación y que justifica una de las solicitudes en esta audiencia es que son hechos que vienen ocurriendo desde hace 21 años, 1996, a pesar del desmonte en la Ley 975 de estructuras armadas ilegales de tipo paramilitar o llamadas autodefensas. Hoy, esas mismas estructuras, con una nueva forma de operación, continúan en esta región del país, nunca hubo investigación sobre todos los hechos y las construcciones de apuestas productivas vinculadas incluso con empresas multinacionales, empresas en las que participaron políticos colombianos, nunca fueron investigadas. Hoy, a merced de las necesidades y de la ausencia de una respuesta eficaz, dado que lo acordado en La Habana no se ha implementado, estas operaciones están consolidando estas formas de control social territorial. Finalmente, similares situaciones se presentan en otros departamentos con sus conductaciones específicas. En el departamento del Putumayo, en enero del 2016, fueron asesinadas varias personas por estructuras de la llamada Banda de la Constru, que depende y está sometida a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Luego, han desaparecido jóvenes que se han negado o que han desertado de sus filas en razón del reclutamiento forzoso. Ninguna respuesta, ni en materia de investigación, ni en materia de prevención se ha dado, a pesar de que el Putumayo es uno de los municipios con más alta militarización que existe en Colombia, en un departamento, perdón. Entonces, hemos de reiterar entonces ante ustedes, señores comisionados, la importancia. Entendemos que esto, las garantías de no repetición son un proceso, pero se requieren ya actuaciones de manera inmediata, conforme a lo que está acordado en La Habana y creemos que son caminos de salida factibles. Uno de ellos es la constitución de manera inmediata de la unidad especial de investigación, conforme al artículo 74 en el acuerdo final suscrito entre el gobierno y las FARC. Dos, la importancia de que la Comisión Interamericana formule una lectura jurídica respecto a la sustracción del artículo 28 del Estatuto de Roma en la JEP por parte de las fuerzas militares y lo que ya se expresó con anterioridad, la sustracción de la investigación en la Jurisdicción Especial de Paz, de civiles que han participado en la financiación y se han beneficiado del desarrollo de estructuras paramilitares. Igualmente, dado las condiciones en que estamos viviendo, es muy importante que esta doctrina del enemigo interno, que se expresa concretamente en los territorios, cuando unidades policiales o unidades militares señalan, sin ningún tipo de prueba, con pura presunción, califican a los que protestan como subversivos, como cocaleros o narcotraficantes, desconociendo el legítimo derecho a la protesta o a la libre asociación y organización. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos inmediatamente la palabra al ilustre Estado de Colombia. Gracias, señora Presidenta. Un saludo especial a los peticionarios. Agradecemos la realización de esta audiencia temática que se ha referido a garantías de no repetición, tema sustancial, y mencionaban ustedes cómo hay que adelantar acciones de diversa índole. Pero la primera garantía de no repetición es la paz. La primera garantía de no repetición de la violencia es la capacidad con coraje, con decisión que ha tenido el Estado colombiano y el gobierno para adelantar una solución política al conflicto armado. Y ello ya resulta evidente en sus primeras expresiones. En efecto, hemos tenido la tasa más baja en homicidios de los últimos 41 años. ¿Por qué? Entre otras causas y razones, porque hemos logrado iniciar los efectos de la consolidación de ese proceso de paz. Hace más de 20 años la tasa de homicidios en Colombia era de 80 por cada 100 mil habitantes. Hoy ha descendido a 24.9, lo que refleja un avance significativo. Estos son resultados, resultados halagadores para el futuro de nuestra sociedad. La tasa de secuestros, por ejemplo, que provenía de distintas organizaciones subversivas y de organizaciones criminales, que era de cerca de 1.269, perpetuados por las FARC en 1998. Hoy ha descendido significativamente, pero uno solo de ellos, desde luego, es absolutamente reprochable. De manera, pues que estas cifras nos marcan un camino. Por ejemplo, los actos de terrorismo pasaron de 486 en el 2008 a 215. Sin embargo, aún subsisten organizaciones al margen de la ley a las cuales se les debe combatir. Y a algunas de ellas esperamos que fructifique la solución política y pacífica del conflicto. Pero son otras, además, las estrategias para garantizar esa no repetición. Y lo fundamental que creemos es una política integral, que tiene distintas estrategias. En primer lugar, desde luego, la presencia de la fuerza pública y del Estado en las zonas donde la institucionalidad ha sido débil. Que allí donde la institucionalidad ha sido débil, opera la intervención de esos grupos al margen de la ley. Allí, en primer lugar, la presencia de nuestro ejército y nuestra policía, fundamental. Habrá que acentuarla, hacerla evidente. Y permítanme precisar que el futuro de nuestras fuerzas militares y armadas nunca ha estado sobre la mesa de negociaciones. Es un futuro que, por lo demás, contribuyó al fortalecimiento del Estado y que se mantiene y se fortifica porque requerimos precisamente la aplicación del derecho y la protección de derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio que se hará a través de nuestra justicia, de nuestras instituciones, de nuestro ejército, de nuestra policía. Pero siempre bajo un entendimiento y una doctrina de respeto de los derechos humanos, de aplicación del derecho de defensa de nuestro país, se mantendrá, se fortalecerá. Y al mismo tiempo, una presencia del Estado en lo social, en lo económico. Para nosotros es urgente llegar a los territorios que hemos identificado, donde hay más pobreza, donde hay conflictos de minería ilegal, donde hay conflictos de narcotráfico, donde hay conflictos de tierras. Allí habrá una institucionalidad que se ha identificado en cerca de 200 municipios en los cuales habrá una prioridad de la inversión social. Y fundamental, además, la sociedad civil, más sociedad, más control social, más presencia de todos, de todos los colombianos unidos, todos, precisamente para cerrarle el espacio a las fuerzas al margen de la ley. De cualquier pelambre, organizaciones criminales, llámeseles paramilitares o no paramilitares, grupos armados que buscan intereses ilegales, serán todos combatidos. Y ese es el papel y la tarea de la justicia, de las fuerzas militares, claramente para garantizar los derechos de todos los colombianos. De manera que dentro de esa perspectiva de no repetición y de consolidación de la paz, le cedemos entonces la palabra a la consejera presidencial de Derechos Humanos, la doctora Paula Gaviria. Gracias, embajador, comisionada y comisionados, representantes de las organizaciones. Buenos días. Como lo decía el embajador, hace cuatro meses Colombia dio un paso trascendental cuando firmó el acuerdo final. Y lo hizo para evitar que se repitieran 50 años de sufrimiento y confrontación con la guerrilla de las FARC-EP, pero también para resarcir a las víctimas y generar garantías para que ellas y la ciudadanía en general restablezcan su confianza en la sociedad y con las instituciones. El Estado colombiano tiene la certeza que el fin del conflicto con las FARC y el pleno cumplimiento de lo pactado en el acuerdo representan en sí mismo una de las mayores garantías de no repetición al abordar las causas estructurales que dieron origen y continuidad al conflicto. Hoy debemos reconocer una realidad inocultable. Aproximadamente 7,000 miembros de las FARC se encuentran agrupados en 26 zonas transitorias y ya empezaron a regir los protocolos sobre dejación de armas que culminarán el próximo primero de junio. Garantizar la no repetición de los hechos fue una preocupación central de las partes durante la negociación. Por ello, además de un capítulo especial dedicado exclusivamente a la no repetición, éstas se encuentran a lo largo de todo el acuerdo. En el punto 1, sobre desarrollo rural integral, se sentaron las bases para la transformación del campo, fortaleciendo la presencia institucional, erradicando factores de exclusión y precariedad de las zonas rurales que han favorecido históricamente el narcotráfico y la violencia. En el 2, como medidas puntuales de no repetición, se establecen garantías para el ejercicio de la política y para romper el vínculo con las armas, así como para proteger específicamente a líderes y defensores de derechos humanos. En el punto 3, se contemplan una serie de garantías de seguridad como la Comisión Nacional de Garantías creada en febrero de este año y la erradicación de las organizaciones criminales. El 4, pretende atacar el narcotráfico como uno de los elementos determinantes de la violencia y la ilegalidad. El 5, establece un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que busca no solo que los responsables rindan cuentas y se satisfagan los derechos de las víctimas, sino también restituir la confianza entre la sociedad y con las instituciones, garantizar la convivencia y alcanzar la reconciliación. Así crea instancias como la Comisión para el Esclarecimiento, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente, el punto 6, contempla claramente la garantía de no repetición de reformar las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos al establecerse en el 619 el compromiso de tramitar un acto legislativo de prohibición de conductas como el paramilitarismo, porque el Estado no tolerará que capítulos tan dolorosos de nuestra historia se repitan. El Acuerdo de Paz recoge orientaciones de las resoluciones de la Asamblea General, como la protección de defensores de derechos humanos y a su labor, a través de un programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, u otras, como la educación de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos y la capacitación de funcionarios, reflejado en el fortalecimiento de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Comisionada y comisionados, las dimensiones reparadora y preventiva de las garantías de no repetición han sido el eje de la política de víctimas del Gobierno Nacional. Gracias a la Ley de Víctimas, el Estado ha restituido 200.000 hectáreas a 27.000 familias y reparado administrativamente a casi 700.000 personas. Dicha norma consagra una serie de medidas de no repetición en consonancia con estándares internacionales y recomendaciones proferidas al Estado colombiano. También está previsto en el acuerdo final. Somos conscientes de las dificultades que afrontamos, pero estamos convencidos que a través del trabajo con las organizaciones, el apoyo de la comunidad internacional, la continuación de la puesta en marcha de las herramientas contempladas en el acuerdo, los afrontaremos. La participación ciudadana, la rendición de cuentas y la construcción de una cultura de convivencia y no estigmatización serán piezas claves para consolidar la paz territorial y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la confianza en la institucionalidad. Sabemos que la respuesta del Estado, como lo dijo el embajador, debe ser integral, traducida en inversión social y en seguridad. Así está prevista una primera inversión en vías terciarias por 60.000 millones de pesos y se busca llegar a 1.3 billones para este fin con recursos del Sistema General de Regalías. El proceso de implementación busca en el mediano plazo que más de 500 municipios altamente afectados por el conflicto disminuyan sus índices de pobreza a la vez que aumenten la presencia y la oferta del Estado. Entre ellos se encuentran los municipios donde están las zonas veredales y aquellos con mayor presencia de cultivos ilícitos. Y donde ya se inició con las comunidades el proceso para desarrollar proyectos que permitan sustituir alrededor de 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Asimismo, alrededor de 85.000 miembros de la Fuerza Pública refuerzan las tareas de seguridad y 15.000 protegen las zonas veredales de transición. Las Fuerzas Militares y de Policía han adelantado esfuerzos significativos en el desmantelamiento de los grupos armados organizados y tiene políticas de cero tolerancia con su accionar. Accionar que en aspectos como el origen, la motivación, presencia territorial y estructuras organizacionales las permiten diferenciar de otras que azotaron a Colombia hace algunos años. Igualmente, mediante distintas estrategias coordinadas por el mismo presidente de la República se han coordinado acciones para prevenir hechos contra defensores de derechos humanos como la expedición de circulares dirigidas a autoridades civiles y de policía del orden local enfocadas en la protección y la no estigmatización de líderes y defensores y la puesta en marcha de una campaña de reconocimiento a su labor como garantía de no repetición. Por otra parte, si bien la reforma al sector de seguridad y defensa no fue objeto de discusión en las negociaciones con las FARC-EP, con estrategias como el Plan Victoria y el Plan Estratégico Institucional, Comunidades Seguras y en Paz, se busca contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera a través de un accionar de la fuerza pública fundamentado en el respeto por los derechos humanos, el DIH y la transparencia. De acuerdo con las recomendaciones efectuadas por esta comisión, la lucha contra la impunidad, el esclarecimiento de la verdad y la efectiva sanción a los responsables continúan siendo elementos esenciales para las garantías de no repetición, por lo que la Fiscalía General abordará este tema en su intervención. Finalmente, desde esta Consejería para los Derechos Humanos seguiremos trabajando en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos, en la consolidación de un sistema de información de derechos humanos, en la difusión de una cultura de paz y educación en derechos humanos que transforme los referentes culturales de nuestra sociedad, la consolidación de una política de prevención del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y jóvenes, y en el restablecimiento de derechos de quienes están dejando las filas guerrilleras. Ellos hoy encarnan el compromiso del Estado por evitar definitivamente que estos hechos de violencia se repitan en el futuro. Cedo la palabra al representante del Ministerio de Defensa. Señora Presidenta, señores comisionados y organizaciones presentes, conforme al objeto de esta audiencia y en relación con la afirmación de los peticionarios respecto a la persistencia del paramilitarismo, uno de los compromisos consignados en el acuerdo final es que el Estado adoptará las medidas para garantizar el esclarecimiento del denominado fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y de graves violaciones a los derechos humanos. Compromiso que ya fue asumido por la Fuerza Pública de Colombia a partir de lineamientos que se desprenden, además de la política de defensa y seguridad, todos hacia un nuevo país, desarrollando planes estratégicos y los cuales están alineados con los actuales retos en seguridad y defensa. Consciente de la necesidad de ajustar la estrategia militar y policial, el nuevo contexto del país, las fuerzas militares construyeron el Plan Estratégico de Consolidación y Estabilización Victoria, reitero, el Plan Estratégico de Consolidación y Estabilización Victoria, que antes se denominaban Planes de Campaña para la Guerra, con el cual hoy se pone a disposición del país todas las capacidades militares para contribuir con una paz sostenible y duradera. Entretanto, la Policía Nacional puso en marcha el Plan Estratégico Institucional Comunidades Seguras y en Paz 2015-2018, que a partir de un análisis de escenarios se definieron los desafíos y prioridades en materia de seguridad que son atendidos con casi 85 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, tanto a nivel urbano como rural. La Policía Nacional a través de la dirección y la DIJIN el 20 de mayo del 2016 articuló y desplegó la Operación Bloque de Búsqueda contra las estructuras del crimen organizado. Ahora bien, es importante aclarar que como bien se ha pronunciado en diferentes escenarios, lo que realmente enfrenta la Fuerza Pública es el crimen organizado, de allí que hayan expedido lineamientos que permiten caracterizar y enfrentar grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados bajo unos marcos claros de actuación a la luz de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para ello, el Ministerio de Defensa Nacional expidió a la Directiva Ministerial 15 de 2016 que obedeció a un nuevo estudio y replanteamiento de la política y estrategia ministerial, teniendo en cuenta el cambio sustancial en el actuar de algunos de ellos buscando un apego al ordenamiento colombiano y a los estándares internacionales, establecer nuevos lineamientos para lograr un procedimiento adecuado que le permita a la Fuerza Pública cumplir con su misión constitucional. Así las cosas, la Fuerza Pública viene combatiendo todas las manifestaciones del delito asociadas al narcotráfico, como es el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el secuestro, la explotación ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, todas ellas vinculada directamente a los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Al efecto, quisiera resaltar que sólo el año pasado las capturas contra miembros de organizaciones criminales tuvieron un aumento del 66%, pasando de 2.087 a 3.472 individuos y se produjo una afectación significativa al mando de todas las estructuras principales criminales. Igualmente, se dio una focalización contra fenómenos criminales en el marco de una estrategia para la desarticulación integral de los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que arrejó en el 2016 resultados históricos para la Fuerza Pública como la incautación de un total de 378.3 toneladas de clorhidrato de cocaína un desafío constante que enfrenta la Fuerza Pública en esta modalidad de lucro que sustentan estas organizaciones criminales. Por último, me permito reiterar que para el Ministerio de Defensa Nacional es primordial contribuir con todas las capacidades de la Fuerza Pública a la terminación del conflicto a la construcción de la paz a través de la acción unificada del Estado acción unificada del Estado con estricto acatamiento a la Constitución como garantes y protectores de los derechos humanos. Reiterar que la Fuerza Pública es la primera en ejercer las acciones que competen bajo los procedimientos para tal fin e invito a Danilo que reanice la denuncia ante la autoridad competente y así evitar estigmatizar a toda una institución legítima compuesta por más de 500 mil hombres y mujeres que propende por su defensa por su protección y por su prevención y aprovecho que me acompaña la señora vicefiscal para este fin. Cedo la palabra a la señora vicefiscal. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo en primer término quisiera hacer una precisión sobre lo acordado en la mesa de negociaciones en La Habana en relación con la unidad a propósito de las palabras de Franklin es recordar que el numeral 74 de la jurisdicción especial para la paz estableció en su momento que dicha unidad sería creada a la mayor brevedad y en todo caso antes de la firma del acuerdo final que fue un compromiso que firmamos en su momento y que fue ese el motivo por el cual la creación de la unidad se produjo desde el mes de agosto del año inmediatamente anterior. Claro, luego en las medidas sobre implementación se acordó que habría una posterior ley o acto administrativo que la creara pero mientras tanto seguimos trabajando en cumplimiento de este compromiso de crear la unidad con anterioridad a la firma del acuerdo final. En segundo lugar quisiera referirme a los resultados en el marco de la ley 975 de 2005 entre 2010 y entre 2006 y 2016 en relación con la cual me permito informar a los honorables comisionados que en ese periodo de tiempo fueron imputados 82 mil 563 hechos respecto de 211 mil 13 víctimas en 2 mil 510 audiencias de imputación esta esta información la suministro en atención a lo mencionado por los peticionarios en la solicitud de audiencia también me permito informar que la relevancia de la ley antes mencionada radicó en que reguló procedimientos para judicializar en su momento conductas abro comillas graves es decir que quienes incurrieron en ellas si son postulados en dicho proceso tenían de todas maneras algún nivel de mando para esos efectos llamo la atención de los peticionarios en su afirmación de que los mandos medios no se acogieron al acuerdo y en ese sentido hago esa precisión ahora bien dentro de nuestras investigaciones se ha predecisado con con determinación que personas dentro de la estructura de la organización que se ubicaban dentro de la cadena de poder por debajo de los máximos responsables fueron en efecto postulados para la aplicación de la ley de justicia y paz puedo citar entre otros los casos de Jesús Ignacio Roldán de la Casa Castaño Pablo José Montalvo del bloque Hermel Cárdenas veo que se está acabando el tiempo entonces me referiré a las personas que aunque no hayan sido postuladas pudieran haber sido vinculadas con posterioridad a los procesos de justicia y paz en calidad de terceros me permito informar que en efecto gracias a las declaraciones y confesiones que se produjeron en esos procesos hay un total de más de 15 mil compulsas de copias ante la jurisdicción ordinaria al interior de las cuales se han iniciado los respectivos procesos penales y se han producido ya algunos resultados como los de la llamada para política o la condena contra los empresarios de Palma producida en 2014 por el juzgado quinto penal especializado de Medellín solicitamos que haga una termine concluyendo ya bueno gracias muchas gracias ambas partes por la presentación de esta información valiosa que permite a la comisión un análisis de las posiciones planteadas voy a concederle la palabra al comisionado Jesús como comisionado relator gracias presidenta también unirme al agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre estado de Colombia por su presentación relacionada con las garantías de no repetición en el acuerdo de paz en Colombia y en este sentido tomamos nota y valoramos las medidas adoptadas por el estado precisamente dirigidas como garantías de no repetición y que derivan del acuerdo de paz si bien ciertamente como sabemos la lucha contra la impunidad es entendida como una medida de no repetición y en este sentido también tomamos nota las medidas que se han adoptado por el estado si bien también y así como de las de los avances en cuanto a las investigaciones y procesos judiciales que se mencionan me gustaría también escuchar la perspectiva de la de la en cuanto a esta información ya sea ahora o con posterioridad por parte de las organizaciones peticionarias es es claro que también yo consultaría al estado si entre estas investigaciones estas personas judicializadas incluso que se ha mencionado si también estarían incluidos algunos financiadores o terceros beneficiados por grupos armados ilegales derivados de estructuras paramilitares en fin quisiera saber si efectivamente hay hay se han identificado como como probables responsables los financiadores y los terceros beneficiados así como eventualmente agentes estatales que mantienen vínculos con estos grupos armados ilegales sucedáneos del paramilitarismo también tomamos nota de la de la de lo que nos menciona la vicefiscal en el sentido de de que la creación de la unidad especial de investigación pero o sea para para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y que incluyen a las organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo si bien también hacía referencia de que estaría previsto o la emisión de una ley o de un acto administrativo o cómo estaría esa esa situación y también el que nos hicieran el favor de compartir los avances en los trabajos realizados verdad en este sentido yo concluiría también tomamos nota y valoramos lo que se ha puesto énfasis por la delegación del estado en el sentido del impulso que se ha hecho para reconocer la función de defensoras y defensores de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del estado de derecho en la ampliación de la democracia así como en la construcción de paz pero también nos señalan de las organizaciones peticionarias que en algunas partes del territorio sigue identificándose o estigmatizándoles como subversivos opositores en fin que no se reconoce este trabajo que se dice que se impulsa y que pues tenemos que advertimos que en el discurso público efectivamente también se han puntualizado a diversos niveles de la jerarquía de las autoridades estatales pero se advierte que según las organizaciones peticionarias que en algunos espacios sigue permeando o prevaleciendo otra perspectiva entonces yo quisiera que si que también pudiéramos llegar a que con este diálogo y esta precisión que se hace que si en casos específicos se ven defensoras defensores derechos humanos bajo este estigmatización o incluso inhibición de actos de protesta cual que se pudiera puntualizar los casos para que haya una pues congruencia entre lo que nos señala el estado que es la política pública implementada pero que si en algún momento no ha sido así gracias muchas gracias el comisionado James si va a hacer uso de la no bien yo estaría también en busca de una precisión de poder escuchar o si no no se puede responder de manera integral en este momento hacernos llegar información pertinente los peticionarios hacen un planteamiento muy preciso en materia de la reforma en la seguridad y defensa una petición muy explícita sobre reducción de las fuerzas armadas bueno la adecuación de la jurisdicción militar una precisión de cuáles son esos argumentos de orden técnico y jurídico que representa para ustedes esta situación en este proceso de garantizar la no repetición un poco esa precisión y bueno compartiendo también lo que señala el comisionado Orozco hicieron énfasis en la doctrina del enemigo interno un poco también para precisar lo que representa para ustedes la aplicación o la proyección de esta posición teórica doctrinal gracias vamos a darle tres minutos cuatro más o menos para que tengamos la oportunidad de escucharles en sus replanteamientos le damos la palabra a los peticionarios muchas gracias señora presidenta señores comisionados brevemente frente a la última cuestión que señala la señora presidenta quisiéramos simplemente señalar que en efecto se ha concluido un acuerdo final entre la guerrilla y el gobierno nacional entre la guerrilla de las farc y el gobierno nacional y por supuesto se van a reducir de hecho ya se han reducido a cero las infracciones al derecho internacional humanitario y las hostilidades la pregunta que nos hemos hecho hace varios años y que la planteamos en este escenario hace exactamente un año es qué va a pasar con las violaciones a derechos humanos que cometen agentes estatales la guerrilla desaparece como factor que alimenta el conflicto armado pero no las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública ese es el motivo de la preocupación por nuestra propuesta de por qué no dar un debate democrático público y participativo sobre la reforma a las fuerzas armadas nos han anunciado una nueva doctrina pero esa discusión con la sociedad civil no se ha dado hemos señalado que en muchos países esta discusión ha sido de manera transparente pública y justamente ayudado a prevenir la violación a derechos humanos señora presidenta la comisión interamericana de derechos humanos ha recomendado en múltiples ocasiones la adecuación de la jurisdicción penal militar a los estándares internacionales nosotros hemos solicitado ir más allá incluso que desaparezca la jurisdicción penal militar en un contexto de paz es una adecuación que está pendiente respecto de la doctrina militar y el enemigo interno es una doctrina que ha permanecido desde los manuales contra insurgentes de los años 50 que las hemos encontrado en procesos judiciales y que aparece presente en términos como el de guerra jurídica también activos incluso en declaraciones del anterior ministro de defensa en el que nos ha señalado a las organizaciones acá presentes y a otras en el país de ser el brazo armado de las guerrillas esto debe desaparecer porque es la manera de contribuir a la superación de la situación de derechos humanos muchas gracias rápidamente la unidad del punto 74 de la fiscalía efectivamente intentó ser creada actualmente tiene dos fiscales y un profesional universitario no cuenta con un solo caso abierto porque no tiene las facultades para investigar pero además en los términos en los cuales fue creada esta unidad no cumple con los requerimientos a los cuales se llegó en el acuerdo de la Habana en ese sentido nosotros lo que necesitamos es que la unidad pueda ser creada con niveles de autonomía presupuestal niveles de garantía para que su director pueda llevar a cabo una serie de investigaciones que no son solamente la de los cientos de líderes a los grupos paramilitares y esa investigación no la hemos visto se nos mencionaba acá una cifra esa cifra de 14 empresarios palmicultores representan el 0,1% del total de las compulsas de copia que nacieron del proceso de justicia y paz por supuesto después de tantos años que se nos hable del 0,1% de los balances es sencillamente algo inaceptable a todas luces yo quisiera proponerle algo al estado colombiano nos gustaría que al final de esta reunión podamos concertar la realización ya que vio al ministro del interior por acá de una mesa de garantías donde hablemos de paramilitarismo e impulso del acuerdo 3.4 muchas gracias muchas gracias señora presidenta unos segundos sí 30 segundos lo primero sobre este proceso palmero no se trasladaron muchas piezas procesales de la ley 975 no fueron procesados grandes empresarios los grandes empresarios mantienen su vida normal y con muchos negocios los políticos que les protegieron siguen en la vida pública segundo todo lo que aquí se ha expresado está por escrito por escrito en todas las instancias de gobierno y del estado así que lo que ha pasado entre otras cosas es que no hay diligencia judicial hay dispersión y nunca se toman pruebas técnicas he dicho sectores de las fuerzas militares no dije las fuerzas militares ni los políticos sectores de las fuerzas militares sectores de la policía sectores políticos y actores privados comprometidos en la nueva dinámica de paramilitarismo gracias gracias la palabra al estado gracias presidente muy muy importante seguir de alguna manera este diálogo en efecto esas perspectivas de la doctrina son de los años 50 hoy la perspectiva filosófica es otra hace muchos años esa dialéctica amigo enemigo quizás de schmidt en la cual la perspectiva era destruir al otro todo eso se superó por la historia afortunadamente precisamente lo que se ha hecho es sentarse a una mesa acordar una salida civilizada entre unos y otros ya no entre enemigos es una perspectiva del pasado ahora la perspectiva es que todos en un país unido entre todos tratamos de encontrar y buscar las salidas para garantizar los derechos para encontrar la prosperidad de manera que la perspectiva afortunadamente de la historia y de la realidad es otra dentro de esa dentro de esa visión precisamente la acción integral que aquí se ha destacado es sumamente importante de presencia de estado de educación mire toda esta labor de diálogo de la mano del sistema internacional y de la sociedad civil de tolerancia de respeto de inclusión de derechos fundamentales es básica en eso tenemos que seguir todos trabajando cero estigmatización desde luego es que la perspectiva y la aproximación a los defensores de derechos humanos es de aliados y constructores de paz de ninguna manera de criminalizaciones también está absolutamente proscrito de la de la perspectiva y por eso desde luego hay que hacer una gran pedagogía de parte de todas las entidades del estado para que se siga ganando conciencia en esa en esa labor pero eh eh insistimos eh eh ocupar todo nuestro territorio quien puede pensar que un país de dos veces Francia con la mitad de su territorio en selvas con el desafío del narcotráfico de la minería ilegal eh con serie de organizaciones criminales como las que aquí se ha señalado vaya a debilitar a sus fuerzas institucionales no el contrario es que profesionalizar profesionalizarlas hacer una presencia decente y apropiada con una ideología democrática de paz pero siempre de protección de todos los ciudadanos esa es la tarea y en esa labor eh seguiremos siempre presentes más presencia de estado más presencia de instituciones pero con una visión de democrática con una visión de paz con una visión de derechos ese es el 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 país en el cual todos unidos no mirando hacia atrás claro que la verdad y la historia son fundamentales pero siempre unidos tratando de buscar más prosperidad y esa es la tarea y por eso este diálogo mil gracias por las por la invitación a que dialoguemos sobre ese punto y sobre muchos otros más porque ese es el nuevo camino que estamos planteando dialogar habrá diferencias como es apenas obvio pero se trata de discutirlas de dialogarlas y encontrar lo mejor que le corresponda al país en eso es que estamos embarcados simplemente frente al desafío territorial claramente el acuerdo tiene un enfoque territorial y digamos el conflicto desestructuró y afectó de manera diferente ciertas regiones del país y la paz tiene que ser llevada y las medidas del acuerdo a ese a ese nivel por eso se ha venido fortaleciendo inclusive acciones preexistentes como las mesas de garantías descentralizándolas y llevándolas a nivel territorial el presidente de la república quiso que la instalación de la comisión nacional de garantías también fuera a nivel territorial los expertos y plataformas participantes de ese escenario han pedido que se desarrolle en lo territorial el acuerdo tiene varias instancias que van a tener lugares en el territorio desde el territorio y claramente las heridas y la falta de confianza en el estado y la legitimidad del estado también tiene que reconstruirse de manera diferente a nivel territorial señor comisionado y eso también se tiene que hacer de la mano con un proceso fuerte de cambio de imaginarios y de trabajo en el tema de cultura y educación en derechos humanos muchas gracias vamos a dar por concluida la audiencia del día de hoy recogiendo las invitaciones que se han hecho para consolidar mesas de trabajo de acción de de seguir compartiendo información que de seguro ayudan a este proceso muchas gracias gracias